Cientos de personas acudieron a las honras fúnebres de 14 personas, en su mayoría bomberos, que murieron en el grave incendio industrial de Matanzas a principios de agosto. El acto, que arrancó a las 10 de la mañana hora local en el Museo de los Bomberos de Matanzas, congregó desde los primeros momentos a vecinos, familiares y amigos que quisieron despedirse de los fallecidos. Las personas aguardaban en fila para acceder a la sala donde se colocaron los féretros. Está previsto que a las 17 horas hora local concluyan las honras en las que puede participar la población y se dé paso a la Guardia de Honor y posteriormente el funeral exclusivamente para la familia. Los homenajeados son 14 personas de los 16 fallecidos que murieron en una grave explosión en los primeros compases del incendio. Durante días fueron dados por desaparecidos ante la imposibilidad de acceder a donde se encontraban por las llamas. Los restos de algunos de ellos solo pudieron ser recuperados tras la extinción del incendio. Los expertos cubanos, tras consultar a referentes internacionales, aseguraron esta semana que la identificación concreta era imposible.